¿Qué es el día más feliz de su vida profesional? Pues sí, la verdad es que es un día muy agradable y también es un día en el que notas como la responsabilidad empieza a pesar sobre los hombros. Todo esto naturalmente se preveía antes de las elecciones y antes de la investidura, pero ahora es cuando llega el momento de la realidad y ahora es cuando tomas conciencia de la grave responsabilidad que has adquirido con la ciudad y con los vecinos. ¿Gobernar en minoría como lo va a hacer no va a ser como gobernar en mayoría? ¿Cómo lo va a llevar? Porque claro, son tres grupos, son 15, ustedes son 12. Bien, pues con mucho diálogo y mucha cintura política, algo que por desgracia ha faltado en esta legislatura por parte de quienes me han antecedido. No hay otra forma de hacerlo, con propuestas sensatas y coherentes para los vecinos y en beneficio de la ciudad y con diálogo con todos los grupos políticos. ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas como alcalde de Leganés? Bien, pues la primera, lo digo siempre, es el punto número uno de nuestro programa, encargar una auditoría general del Ayuntamiento, tanto para ver cuál es la situación financiera real como para ver en qué situación está la plantilla. Necesitamos saber cuáles son los recursos humanos y materiales con los que contamos para llevar adelante la tarea de gobierno. En ese sentido la auditoría es una herramienta de gestión muy importante. ¿De qué le espera el pueblo leganese? Bueno, pues se le espera un gobierno más austero, un gobierno que mirará cada euro como si fuera el último y un gobierno que va a velar por resolver el principal problema que tenemos todos los vecinos de Leganés, que es el empleo. Los gobiernos no creamos empleo, pero sí facilitamos las condiciones para que se cree empleo. Y a eso nos vamos a dedicar con absoluta prioridad. El gobierno es una labor principalmente de quien ostenta la alcaldía, pero hay que procurar buscar el máximo de consensos. Es verdad que quienes estamos más cerca a juzgar por nuestros programas que presentamos a las elecciones somos Unipo Leganés y el Partido Popular, pero eso no excluye a ninguna otra fuerza política. Un gobierno no está para vengarse, un gobierno está para gobernar en interés de todos. Lo digo porque nuestros adversarios en este sentido han sido bastante insidiosos, en general con todas las personas que de una manera u otra han dependido para vivir y para ganarse la vida del ayuntamiento. Por eso digo que no buscamos ejecutar ninguna venganza política, no se trata de eso. Y esa no es nuestra prioridad ni debe serlo de ningún gobernante democrático. A los 32 años de gobierno socialista, ¿usted qué va a aportar desde el Partido Popular a esta ciudad? Un modelo de ciudad no tan cerrado en la ideología, no tan cerrado en los dogmas ideológicos, un modelo de ciudad más abierto a los ciudadanos. Un modelo de ciudad donde caben todos, donde no se excluye a nadie por pensar de manera diferente o por militar en un partido político. Yo creo que eso, aparte de que nos vamos a volcar en todas las posibilidades que existan para facilitar la creación de empleo, yo creo que esta segunda nota va a ser lo que principalmente va a distinguir al gobierno del Partido Popular.